Como parte de varias giras por el país y a poco menos de una semana de oficializar su precandidatura por el Partido Liberación Nacional, Rolando González visitó Pérez Celedón para exponer algunas ideas y reunirse con algunas personas que lo apoyan en su lucha. Este es un cantón muy importante para el país, para su población y para quienes estamos en política. Hoy inicio el segundo recorrido del año 2017, voy a visitar 15 cantones, empezando en Pérez Celedón, siguiendo con los del sur de Punta Arenas y terminando en la parte norte de Punta Arenas y de Alajuela. Es la confirmación de que soy precandidato de Liberación Nacional, que voy a inscribir la candidatura el 11 de enero y que voy a ser contendor de otros compañeros que siguen el mismo camino. Ante el cuestionamiento de SN Sur Noticias, González destacó su conocimiento de la zona rural. Lo que ocurre en la ruralidad costarricense y que si este país sigue viendo como polo de desarrollo el Valle Central, vamos a continuar con el crecimiento del desempleo, con los anillos de miseria y con una pobreza que no cambia. Me parece que Costa Rica debe dar un viraje de esa visión valle centralista hacia las cuatro zonas periféricas del país para asegurar un desarrollo más justo, más equilibrado y esos pensamientos son correspondientes con mi historia de vida. Una vez más, reforzó la idea de una provincia en la zona sur del país, por el nivel de crecimiento del Cantón Generaleño, una idea que ya tuvo en algún momento, pero que el apoyo no fue mayoritario. Nunca me he desentendido del sur de Costa Rica y tanto lo llevo claro que propuse en mi primera diputación crear la octava provincia denominada Brunca, que era del sur, sur incluyendo Pérez de León. Los colegas diputados de entonces desestimaron el proyecto. Hoy creo que cobra mucho más visos de realidad. San Isidro General, Pérez de León, en su constitución cantonal, es tan poco lo que tiene que ver con San José y tanto con el resto del sur de Costa Rica que eso hay que considerarlo detenida y seriamente. La pregunta incómoda no puede faltar. ¿Cómo toma las encuestas donde los números no son tan favorables? Ellas reflejan lo que se quiera que digan, no las cifras finales. Por ejemplo, dos precandidatos de Liberación Nacional se han beneficiado de dos encuestas en las cuales me han excluido. ¿Y por qué me han excluido? Si saben que en la encuesta más grande, que es la de SID, aparezco puntuando claramente. Porque si no me miden, ellos se ven más grandes. Si me miden, ellos se ven más pequeños. Entonces, la encuesta es un instrumento válido que dará el producto dependiendo de los insumos que se le pongan. Rolando González estará oficializando su precandidatura el próximo 11 de enero a las 11 de la mañana.